Música Esta es la breve historia de una maravillosa escritora María Elena Walsh Ella nació en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, en 1930 Creció en una casa llena de plantas, de gatos y hasta un gallinero Su papá le enseñó el amor por las rimas y a divertirse con ellas como si fueran juguetes También le encantaba ir al cine y al teatro A los 17 años, publicó su primer libro de poemas Que ella y un amigo salían a ofrecer por las librerías Unos años más tarde, viajó a París Donde allí cantó canciones del noroeste argentino Fue en esa época cuando empezó a escribir versos para niños Tiempo después, regresó a nuestro país Y reunió todos los textos que había escrito en un libro que se llamó Tutu Marambá A ese libro le siguieron muchos otros Como Dylan Kivki y Soho Loco Y también canciones y obras de teatro Además de textos para chicos, también escribió cuentos y grabó discos para grandes María Elena murió en el año 2011 Pero sus historias aún siguen alegrando y divirtiendo a los chicos, a los papás y hasta a los abuelos La pintaron con barniz La plancharon en... ¡Gracias! ¡Gracias!